Hoy quiero decirte que eres todo lo que yo soñé Y creo que la suerte estaba de mi lado cuando te encontré Mi camino era incierto, muchas veces tropecé Pero cada caída me enseñó en la vida a aprender y a valorar ¿Qué fue el destino que te puso ese día frente a mí? ¿Cómo olvidar esa sonrisa que tu boca dibujaba? La inocencia de tus ojos y lo dulce de tu voz Me atraparon completo, te robaste mi aliento Y yo estoy sintiendo que con toda la fuerza de mi corazón Te estoy llamando fuera de control No existe explicación para tanto amor Con toda la fuerza de mi corazón Voy a entregarte todo lo que soy Siempre te cuidaré Y te protegeré Con todas mis fuerzas Sé que fue el destino que te puso ese día frente a mí Cómo olvidar esa sonrisa que tu boca dibujaba La inocencia de tus ojos y lo dulce de tu voz Me atraparon completo, te robaste mi aliento Y yo estoy sintiendo que con toda la fuerza de mi corazón Te estoy llamando fuera de control No existe explicación para tanto amor Con toda la fuerza de mi corazón Voy a entregarte todo lo que soy Siempre te cuidaré Y te protegeré Con todas mis fuerzas